Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hemos hablado en este espacio de divulgación científica sobre las proteínas que consumimos, y sin querer lanzarte a los brazos de la carne roja, nuestra primera conclusión nos llevó a pensar que la carne que deberíamos consumir es la de vacuno. Ahora quiero comentar y comparar las proteínas de origen animal con las proteínas de origen vegetal. ¿Pueden estas llegar a ser un sustituto adecuado a la proteína de origen animal? Las proteínas de origen animal se las conoce como proteínas completas, y esto significa que en la carne vas a encontrar todos, y que se me escuche bien, todos los aminoácidos que necesitamos para una salud adecuada. Los alimentos de origen vegetal son mucho menos ricos en aminoácidos que los alimentos de origen animal. Por ejemplo, para obtener la cantidad de proteína que se encuentra en solo 110 gramos de bistec, deberíamos consumir 340 gramos de frijoles más una taza de arroz. Por otro lado, además de la importancia en la cantidad, es importante la calidad de la proteína. Me explico, los vegetales no tienen todos los aminoácidos esenciales, lo que significa que si solo comiéramos proteína vegetal, nuestros cuerpos deberían recibir de otra fuente los aminoácidos que le faltan, y esto es consumir más recursos. Y hablando de recursos, si consumiéramos solo alimentos de origen vegetal para obtener proteínas, tendríamos que comer mucho más de lo que haríamos si estuviéramos comiendo animales. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad, eso significa que estamos agotando nuestra cuota finita de recursos a un ritmo mucho más rápido, porque simplemente tenemos que consumir mucho más. Así que la próxima vez que alguien te diga que un poco de fréjol con quinoa tiene la misma proteína que un buen filete de res, cuidado, es un truco. Y la respuesta es que no todas las proteínas son iguales. No estoy abogando porque todos coman mucha carne de res y nada de vegetales. Mi recomendación es que junto a tu porción de proteína animal, que no te falten vegetales y por favor olvídate de los carbohidratos. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.